Anunciarle a toda Barranquilla la canalización del arroyo de la calle 85 que arranca de allá desde la 52, carrera con 52 y llega hasta el parque Venezuela en algún momento se bifurca, se bifurca en la 47 y sube hasta la 90, 91 y aquí derecho sobre estos 85 llega prácticamente atravesando la 46 hasta el parque Venezuela esta es la calle 85, son 1250 metros lineales en tubería de gran diámetro pero esto que ha sido un dolor de cabeza para los barranquilleros este arroyo que ha acabado con la calma, con la tranquilidad de muchos barranquilleros por fin llega a su final, es una obra que va a estar alrededor de los 120 mil millones de pesos pero ya estamos recogiendo las medidas presupuestales para arrancar pronto con esta construcción el arroyo del 85 pronto será canalizado desde la 52 hasta el parque Venezuela y se puede